Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veterinía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores, lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludo muy cordial a todos los clientes de frente a frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán, de lunes a viernes, después de las doce del día, vamos hasta la una de la tarde, para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, La Alternativa, a través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red, y todas las emisoras que tienen nuestro sonido. A ellos, muchas gracias. Y a todos los oyentes, nuestro saludo muy, muy especial desde Cali y Bogotá. También a quienes nos siguen a través de las redes sociales, recuerden en Twitter, somos numeral Frente a Frente. Ahí estamos leyendo constantemente sus mensajes y contestando sus inquietudes. A quienes nos siguen a través del YouTube, a los que nos escuchan luego a través del YouTube, pues también nuestro abrazo y nuestro saludo en este Frente a Frente correspondiente al día 16 de febrero del año 2022. Y hay que arrancar, Marino, con una noticia que enluta, enluta a la familia del Deportivo Cali. Y es la muerte de Juan Carlos La Llana, jugador que tuvimos la oportunidad, los de nuestra generación, de ver con la camiseta del Deportivo Cali, jugador de River Plate, jugador de San Lorenzo, jugador de Newells, vino al Deportivo Cali, estuvo en el Atlético Nacional, pasó por el Deportivo Independiente Medellín y su señora esposa, Doña Alejandra, ha confirmado que a los 83 años, en Rosario, ha muerto uno de los jugadores que para mí mejor le pegaba de golpe de cabeza a la pelota. Marino, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, tuve conocimiento de la información y desde luego pues sintiéndolo, lo recuerdo mucho con esas patillotas tipo Sandro, porque está justo en la época de Sandro y Sandro usaba unas patillas bastante largas, así las utilizó también Juan Carlos La Llana, su cabello largo. Es aquel Deportivo Cali que tenía una camiseta muy bonita, ¿te acordás de cómo era Botón? ¿Era aquí un líder? Como con una corbata, era como una corbatica. Sí, muy bonita esa camiseta. Y bueno, hablar de La Llana es hablar de un goleador, de un goleador. Aquí pues los atrevidos de siempre le pusieron tosferina, que porque únicamente le daba a los chicos, que únicamente le salió gole a los equipos pequeños. Aquí siempre le ponen pero a todo. Semejante jugador, ese equipo de Sarnari, La Llana, Onega, Loaiza, bueno, jugó con el Mago Loaiza en River Plate, ¿cómo te parece? Claro. Y la verdad que fue el mejor cabeceador que yo vi en toda mi vida. Estamos de acuerdo en eso. Me hablan de Valeriano López, pero es que yo a Valeriano sinceramente no lo vi. Ah, lo vi ya de viejo. Lo vi ya de viejo cuando ellos iban, o cuando estaban jugando yo estaba muy niño, demasiado niño. Porque es que Guillermo Marchena, un peruano que también vino por acá para Deportivo Cari, Guillermo Marchena se casa con una prima hermana de mi madre, con Amelia Góngora. Marchena. Entonces, cuando estaban de novios, iban a la casa de mi abuela, toda esa cantidad de peruanos, iban a Barbadillo y de Mosquera. Valeriano yo estaba muy niño. Y la verdad que no lo recuerdo jugando al fútbol, no lo recuerdo mucho. No lo recuerdo. ¿El tanque de dónde? Le decían a Valeriano. Y ya después de viejo en una oportunidad Ron Cartabio, un Ron peruano, trajo al famoso Rodillo Negro aquí a Cali y compartí mucho con ellos. Entonces, para mí el mejor cabeceador que vi en toda mi vida, claro, destacando a Benítez, a Escote, hemos tenido buenos cabeceadores, pero el mejor de todo Juan Carlos Lallara. Nada que hacer. Tenía un pie en la cabeza, simplemente. Sí. Un bárbaro para pegarle de golpe de cabeza a la pelota. Hay que recordarle a la generación de ahora, hincha del Cali. O mejor, contarle a la generación de ahora, hincha del Cali, y recordarle a la generación de antes, es decir, a nuestros contemporáneos, quién fue la Llana. La Llana fue goleador y jugador fundamental en el título del Deportivo Cali del año 1969 bajo la dirección de Don Francisco Pancho Villegas. Entre otras cosas, de ese equipo, de ese equipo, deben estar muy golpeados al conocer esta noticia. Mario Desiderio, que todavía está con nosotros, Mario Desiderio, el tranvía. Debe estar muy golpeado Fabio Guaracha Mosquera. Jairo Arboleda. Jairo Arboleda, porque fíjate que en ese año del 69, yo tengo aquí precisamente una foto, recuerdo de ese equipo. Oscar López, Mario Algudelo, un muchacho, Hernando Incapié. Claro. El loco Mario Sanclemente, Lucho Largacha, Norberto Claudio Bautista, Fabio Guaracha Mosquera, Juan Carlos La Llana, el mejor jugador peruano que yo vi en mi vida, Miguel Loaiza, Jorge Davino, un argentino que se quedó en México y luego su hijo fue participante de la selección mexicana, y Mario Desiderio. Es una foto que tengo del año 1969, recordando a Juan Carlos La Llana, que venía de jugar en ese River Plate, Mario. Imagínate, Deportivo Cali los juntó, al Mago Loaiza y a La Llana, que fueron extraordinarios jugadores en River Plate, fue una pareja de muchos goles en River. Qué interesante, bueno, a los 83 años el hombre se fue, dejando un gran recuerdo sin lugar a dudas. Yo nunca más supe de La Llana, la verdad. Y me entero nuevamente, pues anoche cuando supe de su fallecimiento, o esta mañana tal vez, cuando supe de su muerte. Otros que tienen que estar muy golpeados con esta noticia son el burro González, el burro estuvo, un burrito, estuvo con él, el Moño Muñoz, nuestro queridísimo Moño Muñoz Marino. Claro. Participó también en ese equipo, ¿no? Creo que también estuvo Juan Martínez, el saquero central que vino del Tolima para el Cali. Debió estar. Claro, Juanito Martínez, Juanito Martínez. Entonces, Juaco Sánchez, creo que Juaco ya se fue, ¿no? Sí, creo que ya se fue, sí. Sí, ya se fue. La Pinta García, hermano. ¡Ah! La Pinta García. ¿Zape lo conoció? Pedro Antonio Zape lo conoció. Sí. Claro, Zape lo conoció. Giroldo Rodríguez de Oliveira. Orlandito Mesa, de la panadería La Quinta, con Hernán Díaz. Claro. Orlandito Mesa. Cuñado de Ramiro Viáfara. Cuñadito de Ramiro Viáfara, sí. Gran goleador Orlandito Mesa también, ¿eh? Gran goleador. Hombre, muy triste, muy triste que se haya ido Juan Carlos Lallana, uno de los grandes, pues, que pasó por el fútbol de Colombia. Y ahora que digo uno de los grandes que pasó por el fútbol de Colombia. Se nos está yendo la infancia y la adolescencia. A la gente de nuestra edad, se nos está yendo la infancia y la adolescencia. Sí, porque la inocencia nos baja el tiempo. Ah, no, la inocencia sí, olvídate. Claro que seguimos siendo inocentes, seguimos cayendo. No te creas. Debe ser un salario no del todo. Pero mira, lo que te quería señalar es que porque yo hago énfasis en eso. Porque mucha gente a uno le dice, no, es que cuando aquí venían grandes jugadores fue la época del narco. Que la América trajo grandes jugadores, que Millonarios trajo jugadores, que Nacional trajo jugadores, que tal, que... No, por aquí pasaron jugadores muy grandes sin necesidad del narco. Es que yo recuerdo esa época. Imagínate, estamos hablando de Juan Carlos Lallana, estamos hablando de Mario Desiderio, estamos hablando de Miguel Loaiza, estamos hablando de Jorge Hugo, la chancha Fernández, de Tito Gómez. Hombre, el charro moreno estuvo en Medellín. Solamente, no Tito Gómez el cantante, no Tito Gómez el tucumano que jugó en Nacional. No, la chancha Fernández estuvo acá también en Nacional, estuvo el charro moreno, estuvo Omar Orestes Corbata. ¡Claro! ¿Cómo te parece? Estuvo en el Medellín. No, mira, en Colombia, en Colombia siempre se jugó bien al fútbol. Con nacionales y con extranjeros en esa época, ellos superiores a los de hoy. El extranjero de ese tiempo fue superior al de hoy porque pues no estaban tan cotizados, se podían traer todavía, así fuera para jugar dos o tres añitos los últimos. ¿Entiendes? Ellos venían a rematar carrera aquí, pero fíjate que en el caso de La Llana vino a rematar carrera aquí, pero cuando regresó a la Argentina, jugó dos años más, o jugó en dos equipos más en la Argentina. Si yo no estoy mal, él termina en Banfield de Argentina. ¿Sí? Entonces, no, no, es que no hay nada para descubrir, hombre. Y el nivel ha sido, ha sido más o menos parecido siempre. Es igual que la selección Colombia. Tuvimos grandes elecciones colombias siempre para nuestro contexto. ¿Cierto? Para lo doméstico. Los resultados de afuera siempre fueron también muy parecidos. Hace 10, hace 20, hace 30, hace 40, hace 50, hace 60, hace 70 años. Lo que pasa es que llegamos a tocar algunos puntos o nos elevamos a ciertos picos que no volvimos a alcanzar. Por ejemplo, a nivel de selección es un quinto lugar en un mundial. Ese pico es difícil de repetirlo. Nuestras finales de Copa Libertadores y títulos de Copa Libertadores. Pero así como ahora nos están eliminando en primera fase de Sudamericana y de Copa Libertadores, también hace 40 o 50 años nos eliminaban en primera fase. ¿Sí? Eso hay que dejarlo muy bien claro. Y por algo Colombia durante 28 años no fue un mundial. Solo Pacho Maturana después de 28 años nos regresa a un campeonato del mundo. Entonces esto no ha cambiado mucho. No, no ha cambiado. Ah, hay cosas que se han cambiado. Hay una que ha cambiado pero radicalmente el comportamiento de la gente. Lo de ayer en Santa Marta es una vergüenza, es una pena. Es salvajismo puro. Puro y duro, líder. Sí, no hay derecho. No hay derecho a lo que pasó en Santa Marta. No hay derecho. No, pero yo hago mucho énfasis en eso porque es que ese argumento lo he escuchado de mucha gente incluso de colegas míos, ¿ya? Cuando hablamos de por qué a Colombia no volvimos a traer grandes jugadores. De siempre el argumento es el mismo. Ah, que ya no está la plata del narco. No, hombre. Colombia vinieron grandes jugadores. Ah, que venían a terminar su carrera en Colombia. Bueno, puede ser, pero que daban espectáculo, lo daban. Oh, mira, yo creo. Que daban espectáculo, lo daban. De manera que tampoco seamos tan simplistas. Creo que en la época del Dorado, ¿sí? Donde se configura el famoso valet azul de millonarios. Creo que ni siquiera la cocaína se conocía en Colombia. Creo que ni siquiera... La conocían, sino el mejoral. Seguro. ¿No se conocía? Entonces, imagínate. Para traer a Adolfo Pedernera, a Alfredo Di Stéfano, al Pipo Rossi. Por favor. Por favor, ya. Por aquí pasaron Peruca, Pontón y Perazo. Pasaron los peruanos. Pasaron los brasileros. Mucha gente no sabe que en Junior de Barranquilla jugó Paulo César Lima. Ah, que era el hijo del técnico. Sí, pero jugó allí. Claro. Claro, líder. Ahora, ya en los 80, sí, aparecen los narcotraficantes, los lavadores de dinero, los contrabandistas, todo lo ilícito aparece aposentándose en el fútbol. Porque es que la gente piensa que el delito es únicamente el narcotráfico. No, también el contrabando es delito y también el lavado de activos es delito. Hay una cantidad de delitos tipificados en el Código Penal y todos esos estuvieron aquí metidos en el fútbol. ¿Qué le hacemos, pues? ¿Qué le hacemos a eso? Pero Marino, si pusieron un presidente del país, hombre. Claro. ¿Y un congreso? ¿Y una constituyente? Hombre, nos engañemos en esa parte. Y ahora, y ahora que dijiste, porque es que en eso yo no puedo estar de acuerdo pues con aquellos que defienden. No, no, no. Es que no podemos ser protagonistas de la Copa Libertadores porque es que ¿cómo nos vamos a comparar con Brasil? ¿Y cómo nos vamos a comparar con Argentina? Por favor. No, no. Está bien que nos eliminen en la primera ronda porque no tenemos ropa para estar en ese torneo. Pues puede que no tengamos ropa hoy. Pero eso no quiere decir que Colombia no haya tenido historia en la Copa Libertadores. Acabas de hablar de la Copa Libertadores hace 40 años. Hace 40 años. Un equipo colombiano, el Deportivo Cali, año 1978, el Deportivo Cali fue subcampeón de la Copa Libertadores de América en unos memorables partidos con Boca Juniors. Y luego Nacional fue campeón de la Copa Libertadores y después Calda fue campeón de la Copa Libertadores y el América fue cuatro veces subcampeón de la Copa Libertadores. Es decir, nosotros hemos sido protagonistas de la Copa Libertadores para que ahora me vengan a decir que no, está bien, que nos eliminen en la primera ronda. Nos eliminan en la primera ronda por la mediocridad en la que estamos y por la mediocridad que estamos aplaudiendo. Correcto, líder, correcto, porque es que mira, yo pienso que los imposibles yo los considero las cosas o los hechos que uno no ha podido realizar o no ha podido conseguir. Esos son los imposibles. Pero lo que uno ha hecho ya no es imposible. Llegamos quintos a un mundial, tenemos que, hermano, ¿cómo va a ser que una vez fuimos quintos en un mundial y ahora estemos pariendo para ingresar a un mundial? ¿Cómo va a ser que ganamos Copa Libertadores con Nacional, que ganamos Copa Libertadores con Once Caldas y ahora nos eliminan en primera fase? ¿Cómo va a ser que ganamos Suramericana con Santa Fe y ahora nos eliminan en primera fase? Entonces, lo que ya se hizo, hermano, eso no es imposible. Imposible, pienso, es lo que uno es incapaz de realizar. Lo que no haya hecho, eso es un imposible. Pero lo que ha hecho no es imposible, de nada. Claro. Y lo que hagas por debajo es fracaso. Lo que se haga por debajo es fracaso. Sí, fracaso no, ni tan siquiera intentarlo. Ese es un fracaso. El considerarme menos que los demás ya es un fracaso. De acuerdo. Eso es lo que yo escucho. Cuando en estos días hablaba precisamente de que yo no entiendo cómo vamos a participar en Copa Libertadores, tenemos eventos internacionales y los dirigentes que no tienen proyectos deportivos, bueno, sí lo entiendo, como no tienen proyectos deportivos, entonces desmantelan los equipos. ¿O qué le está pasando al Deportivo Cali que tiene ahora Copa Libertadores encima? ¿Por qué no existen proyectos? Y entonces, hermano, en medio de toda esta barabunda en la cual nos manejamos y donde lamentablemente el fútbol lo manejan los empresarios y el Dios dinero, pues hermano, ya no tenemos ese tipo de dirigentes que pensaban en lo grande, que la gloria no se compra con dinero, sino que la gloria, hermano, la gloria se vive. El asunto es... Ya tenemos un Gorayev, ya no tenemos un Pepino Sanziovanni, ya no tenemos un Hernán Motero, ya no tenemos ese tipo de dirigentes, ya no los tenemos. ¿Qué hacemos, Marino? Tenemos que darnos la pelada. Sí, claro. Yo creo que la situación es igual para todos y en otras partes del mundo es mucho más aguda. Es que el negocio del fútbol y los empresarios no es de Colombia. Eso es el fútbol universal. El problema que tenemos hoy en día es dirigencial, 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 dirigentes. Porque es que los empresarios están en todos los países del mundo y el negocio sí que es cierto en cantidades exorbitantes que están en otras partes. No me vengas a decir que el negocio de Europa, el negocio del fútbol de Europa está por debajo del negocio del fútbol en Colombia, no todo lo contrario. Y sin embargo, Real Madrid sigue siendo un equipo grande, Barcelona, Atlético, el Bayern, el Liverpool, ¿me entiendes? Toda esa cantidad de equipos sigue siendo grandes, con más empresarios que aquí, con más plata que aquí, con transacciones más altas. Es una cuestión de dirigentes, no más, de dirigentes. Pero cuando ya la mentalidad se achica, pues, que estamos esperanzados de sacar 11, 12 cracks de la división menor, eso no lo consigue nadie en el mundo, hombre. Eso no lo consigue nadie en el mundo. Hombre, un par de ejemplos, un par de equipos de acá, de la madre patria de España, ¿será que las divisiones menores de Real Madrid y de Barcelona no trabajan lo suficientemente, ¿no?, para sacar grandes jugadores y sin embargo, tienen 5, 6, 7 jugadores extranjeros y compran lo mejor de otras partes al precio que sea y teniendo grandes divisiones menores con más categorías, con más trabajo, con más técnica, con mejores métodos, sin embargo, compran 6, 7 jugadores de afuera. ¿Ah? ¿Para qué los de aquí crean que pueden sacar los equipos adelante únicamente con divisiones menores? Y no, y no hacer el esfuerzo por traer figuras de afuera, hay que, hermano, al circo, como suele decirse, hay que cambiar en los payasos. ¿Hacía Garrincha? Para cada temporada hay que cambiar en los payasos, mejor el circo. El fútbol es igual, es un espectáculo. Garrincha decía eso, el circo, el fútbol es un circo y nosotros somos los payasos, así decir, eso lo decía Garrincha y esto es con figuras y entonces, ¿cómo hace el fútbol español, Real Madrid, Barcelona, como estás diciendo, para mantener sus grandes ingresos de televisión, de mercadeo y de todo eso? Pues con figuras. Ahora me vas a decir... Con la cara del muñeco, hermano, ¿cómo hacemos? Yo no quiero comparar ni las divisiones menores de Envigado, ni las del Cali, ni las de la América, ni las de Millo, ni las de Nacional, ni ningún equipo de Colombia, ninguna división menor con la de Real Madrid o la de Barcelona, viejo. Comparado deben ser unas pichurrias, hombre, por el amor de Dios, en inversión y en todo lo que quieras, en cuerpos técnicos. Por el amor de Dios, hombre. Y si de embargo, esos equipos llevan 6 y 7 de afuera. Marino, y cuidemos también, protejamos también lo que sale, lo que va saliendo. Y esto, porque lo digo, lo tenía aquí anotado como tema. Es que me acabo de enterar, acabo de mirar, de, sí, de mirar, una declaración de Alberto Suárez sobre el tema de hacer asprilla. Yo le doy toda la razón al técnico. Le doy la razón de fondo al técnico. Lo que no le doy la razón, Elsa, la forma. Como decía Belton Brecht, hablando de teatro, hay que hablar de fondo y contenido. ¿Ya? Yo no le doy la razón en la forma. Y no le doy la razón en la forma porque, profesor, si usted le quiere decir algo a ese muchacho, ¿ya? Usted lo llama y lo tiene ahí a un ladito y le dice, venga, mijo, el fútbol es colectivo, ni Maradona, lo que dijo en la rueda de prensa, ni Maradona, ni Cristiano, ni ninguno solito puede, porque el fútbol es un deporte colectivo. Entonces, mijo, cuando tenga la pelota, pásesela a los compañeros y no trate de sacarse cinco o seis jugadores porque no va a poder, mijo, pero lo llama aparte y lo dice, pero es ponerlo públicamente para que todo el mundo le comience a tirar ya pues al pelado ya serás prío, un pelado que apenas está arrancando, a mí no me parece que eso sea bien hecho. Qué pena me da pues con Alberto Suárez, pero yo creo que a nuestras figuras y a nuestros muchachos hay que educarlos, sí, pero hay que protegerlos. Eso es como cuando usted, Marino, regaña a un hijo en público. Claro. ¿O no? Claro. A nadie le gusta ser avergonzado. ¿Me entiende? No quiero pasar por alto un nuevo récord de Messi. Lionel Messi es hoy el jugador que más penaltis ha malogrado en la Champions. Nuevo récord de Messi. Señor antirrécord, ¿no? Que llaman, antirrécord. Es el jugador que más penaltis ha malogrado en la Champions. ¿Cómo te parece eso? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Bueno, Marino. ¿Por qué no me pongan contra la pared a los pelados aquí que de pronto votan un penal? Marino, te corté el viaje. Qué pena, pero es que cuando yo me apasiono por los temas. Está bien. Yo me voy apasionando por los temas y como yo sinceramente aquí lo he planteado, yo creo que andamos en un nivel de mediocridad y de falta de exigencia gravísimo. Me pasé y te corté el viaje. Lo de Santa Marta es una tristeza. Ver ese espectáculo ahí hicimos la canción famosa de Felipe Pirela y de Leo Marini, tristeza marina por estar ahí junto al mar. Tristeza marina. Por favor. Por favor, hermano, ¿cómo va a ser? Estaba ganando Bucaramanga uno por cero en Santa Marta. Gol discutido y todo, pero era gol válido. No, lo convalidó el árbitro ya. Después de que el árbitro diga es gol, es gol. Hermano, y se mete la gente de la tribuna a agredir a los jugadores de la Unión, hola. A sus propios jugadores, ¿cómo así? ¿Eso dónde llegó? ¿Eso dónde llegó? Te voy a contar algo que me interesa mañana que me lo contaba el politólogo porque yo no me yo no me percaté. ¿Dónde nace el problema? ¿Dónde nace el problema? El problema nace en que ya la gente estaba caliente por un gol que ellos discutieron le marcó la gente de Bucaramanga. El técnico de la Unión decide hacer un cambio y saca a un muchacho que se llama Rolando Loda, lo saca del campo. Y cuando el jugador va saliendo alguien en la tribuna o no sé si un, dos, tres, lo insultaron. Y el muchacho comenzó a contestarles y a vociferarles y a manotearles. Hermano, y ahí se prendió la gente. Ahí se prendió la gente. Estamos de acuerdo pero eso no da para todo eso, man. Eso no da para eso. No, para eso no da. Es decir, de pronto es una frase de cajón nada justifica la violencia. Pero hay situaciones en que hermano no se puede llegar a eso pues. Mira, yo simplemente te quiero decir y así opero en mi vida no le digo a la gente que haga igual pero yo mido las cosas por mi forma de actuar. Yo simplemente lo que no me gusta no me lo como. Ya. Y si yo soy hincha de un equipo de fútbol y ese equipo a mí no me place, no me llena, no me satisface, no vuelvo. Punto. Punto, viejo. Así de sencillo. Yo he manejado eso toda mi vida. Lo que no me gusta no me lo como. No tengo por qué agredir a nadie, no tengo por qué insultar a nadie, no tengo por qué ir a extremos, hermano. Pues si el equipo no me gusta, hermano, así lo había querido toda la vida y no rinden, no vuelvo a verlo. Por ahora no me ven ni en cacha de la baja y punto. Pero no hay derecho con esos muchachos a golpearlos y así en Gavilla, no, no jodan. Sí, no, no, eso no hay derecho, no hay derecho. Es más, te voy a decir, eso no solamente tiene que ser una suspensión a la plaza, sino que eso tiene que ir mucho más allá, pero mucho más allá. En cualquier circunstancia, el ser humano merece y tiene que ser respetado. El ser humano tiene que ser respetado. Hay que respetar a los congéneres de zona, como así, en cualquier circunstancia. Sí, si se pierde el respeto se pierde todo, Marino. ¿Ah? Sí, estamos en un momento, hermano. Yo no sé cómo llamarlo, pues. Ahora, yo pienso que todo corresponde, ¿no? A un estado de cosas. Este es un país que desayuna, almuerza y cena con violencia. Este país desayuna, almuerza y cena con violencia. ¿Cierto? Y paulatinamente, hermano, yo creo que eso, eso más o menos es como el agua cuando, cuando se derrama. Por cuanta, por cuanta rendija ahí, hermano, se va metiendo. Y el fútbol se ha convertido en una rendija. Yo te digo con toda sinceridad, no la voy a mencionar ni nunca haré haré mención exacta a eso. Pero en redes sociales los insultos que uno recibe de mujeres, hermano. De todo. Sí, sí, se lee y se escucha de todo. Porque lo normal, la patanería, ¿cierto? ha sido de los hombres. A no ser que la igualdad también incluya eso, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Hernán Torres recientemente que estuvo acá en el estadio del Deportivo Cali? Una jovencita, muy bonita ella. La cantidad de insultos que me lanzó. Y creo que le dice, señorita, usted con esa, con esa boca tan linda toma leche, hombre. Sí, claro. Tenaz, hermano, tenaz, tenaz, tenaz. Entonces, no se respeta a nadie. La gente, pues por ahí derecho, va perdiendo también, hermano, su lugar. Que cuando tú no respetas, tú pierdes el lugar y das pie a que te respeten también. Entonces, yo creo que es una respuesta, ¿no? Al estado de cosas, a lo que es la vida en este país. En este país se desayunas, se almuerza y se cera con violencia. Vamos a la pausa, líder, ¿te parece? Vamos a la pausa, Marito. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. M3 Estéreo. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto, que rico es un ratito. Con un tinto, el mundo es muy distinto. Con un tinto, ¡ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrázame, que Colombia es lo que quiera, tomar café. Tinto, trinto, trinto, mi Colombia es lo que quieres, tinto. Leonardo Gallego Arroyave, su candidato a la Cámara, marca este 13 de marzo la L del Partido Liberal y el 113. Somos Organización Política Arroyave. Publicidad Política Pagada. La fórmula única de vitaminas y minerales de Tarrito Rojo JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas diciéndoles ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suplea una alimentación equilibrada. M3 Estéreo. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Muy bien, continuamos frente a frente, cita diaria con Marino Millán, después de las 12 del día, vamos hasta la 1 de la tarde. Bueno, Marino, hoy a las 3, el partido, el partido del Liverpool frente al Inter, en la Liga de Campeones de Europa, ya habías hecho relación a lo de Messi y ganó el Paris Saint-Germain 1-0, minuto 90 más 4 para el gol de Kylian Mbappé. Con gol de Mbappé, que es el hombre que yo creo que va a ser el relevo de Cristiano y de Messi, ¿eh? ¿Qué gol se mandó el muchacho, eh? Un bárbaro, ¿no? Un bárbaro. ¿Qué gol se mandó el muchacho? Salvó los muebles, pero bien salvaditos. Sí, un bárbaro. De manera, pues, que hoy vamos a estar muy pendientes, Marino, de Inter con el Liverpool, esperar a ver, ¿no? ¿Qué puede pasar? Dios quiera, que si le toca al muchacho, el muchacho tenga una buena presentación. Y si no le toca, que siga trabajando. Sí. Ahora es que van a coger, pues si no juega hoy tampoco, entonces hay técnico y volverlo nada ya, pues. Ah, que te digo, los extremos son terribles, ¿ah? Terribles, terribles. Nah. Dos partidos más que no lo ponga y vas a ver el lío. No para él, le importa un pito, pues. Imagínate lo que puedan escribir en las redes sociales de Colombia lo que le perjudica a Klopp. Qué jartera. Lo mismo que le perjudicaron a Zidane, sí. Cuando lo madriaban por James. Se destruyó Zidane. Llevió en la ruina y aparte de eso no volvió a dirigir ni nada, 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 nada. Lo acabaron en las redes sociales colombianas a Zidane. Me tenía preocupadísimo por eso, no tuvo más vida del matrimonio de año. La posible formación del Liverpool es con Alisson, Alexander Arnold, Matip, Vanjik, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Firmino y Maní. Esa es la que está manejando la prensa de Europa, la posible formación del equipo del Liverpool para enfrentar al cuadro del Inter de Milán. Pues si nos ponemos la manito en el corazón, esa es. Si nos ponemos la manito en el corazón, esa es. ¿O no, líder? No, sí, esa es. Además le preguntaron a Sadio Mané, pues ya ves como esto, le preguntaron a Sadio Mané la prensa, la prensa inglesa. Bueno, ¿y usted qué opina? No, muy bien, pero a mí no me preocupa, yo sé lo que soy, Sadio Mané. Claro. Mucha gente queriendo poner en conflicto el pelado con Sadio Mané, no, hombre. No, hombre. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Ah, qué desubicadas nos pegamos tan bravas nosotros. Sí, sí, sí. Qué desubicadas tan bravas. Bueno, te cuento que anoche Nacional le ganó pues a Envigado, dos goles por uno. Regresó Aldair Quintana, que a pesar del otro gol que marcó. Hubo gol de Gio Moreno. Para mí falta. Gol de Gio Moreno. Hubo gol de Giovanni Moreno, un estupendo pase de Jefferson Duque, un Envigado que jugó bien al comienzo, Yasser jugó de 10 en el equipo. No jugó tirado al extremo, sino jugó por la mitad. Y es un triunfo bueno para el Atlético Nacional que ya suma 14 puntos en este meteórico campeonato que estamos jugando, porque ya vamos por la séptima fecha. Y hoy Marino, pues seguimos, ¿no? A las dos peregras. Comienza el Deportivo Cali con Pasto, o Pasto con Deportivo Cali. ¿Mañana? Ah, mañana es jueves, sí. ¿Verdad? Apenas es miércoles. Sí, vamos con lo de hoy. Mañana van los dos aquí. Mañana 6 y 8. Sí, entonces hoy a las dos peregras con Jaguares, a las cuatro Tolima con Santa Fe. Buen partido. A las seis millonarios con Águilas, y a las 8 y 15 Julio IX contra Julio IV. Ya. ¿Cómo te parece, pues? Medellín Junior. ¿Eh? Medellín Junior a las 8 y 15. Y mañana, mañana ahí le toca a los equipos de Cali. A las 6 y 10, Pasto con el Cali, y a las 8 y 15, América, frente al equipo de la equidad. Ya. Ya rápido esto. Vamos en la séptima fecha ya, Marino. Correcto. Por aquí me dicen de Bélgica que tenemos un pequeño feedback. ¿De dónde? Me dicen que reciben algo de feedback. Allá en Bélgica, ¿será que está muy fuerte aquel retorno, Marisol? Puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, prosigamos, líder. A ver si corregimos sobre la marcha. Hay que decirle a los muchachos de Bélgica que nos digan cuántos colombianos tenemos por Bélgica para mandarle un saludo a todos los muchachos y hablar con cada uno de ellos. No, hay una colonia bastante grande, te cuento. Una colonia importante. En Bruselas puede estar alrededor de mil y pico de colombianos. A ver, que Rosalina nos mande el dato ella misma a ver cuántos ella que está metida en cosas del gobierno y toda esa cuestión. A ver, más o menos registrados legalmente cuántos colombianos hay en Bélgica. Hay en Bruselas, por lo menos en Bruselas. Yo creo que hay un poco más de mil colombianos. Si no son más. Entonces, es un país muy lindo. Viejo, los que estamos aquí es porque no tenemos ni para dónde irnos o con qué irnos. así de sencillo. Hombre, no por algo es un camello hoy sacar un pasaporte viejo. Es más fácil conseguir una cita en una EPS que conseguir un pasaporte. La cola de gente, hermano, creo que son ochocientas personas diarias que se atienden aquí en Cali. La gente buscando, hermano, ochocientas citas, buscando pasaporte. ¿Uno para qué busca pasaporte? Para irse. Para irse, viejo. No nos engañemos. No nos metamos a mentiras, hombre, por Dios. Es más fácil conseguir una cita en una EPS, hermano, que conseguir un pasaporte. Aquí vas a la gobernación, había cuatro o cinco personas haciendo cola para el pasaporte y listo. Esa vuelta a la silla en la mañana. Ahora es con cita previa y creo que hayan ochocientas citas diarias. Imagínate, pues. Imagínate. Uno saca pasaporte para eso. Uno saca pasaporte para eso. Si cargas condones en tu cartera, ¿para qué cargas condones? ¿Para qué cargas condones? Para ir a un restaurante. No. No es para ir a misa. No es para ir a misa. Ni para ir a un restaurante, ni para ir a cine. Si cargas condones es para algo, para tener sexo. Si sacas pasaporte, ¿para qué? Para irte del país. No ir a Bogotá no necesitas pasaporte. Entonces. Hace unos días, Marino, hace unos días, un noticiero de televisión hizo un informe, un muchacho. Un muchacho se paró allá en la oficina de pasaporte. Y entonces le pregunta al señor que está haciendo la cola, ¿no? ¿Para qué va a sacar pasaporte? Pues hombre, lógicamente parece el país lógico, así de fácil. ¿Sí o no? Sí, claro. Que el pasaporte no lo piden pensar a cine. Yo me hacía la reflexión, hombre, ¿cómo mandan esos muchachos a que hagan eso? ¿Qué pensará el papá de ese muchacho? Me maté siete años pagando una universidad para que este vaya a preguntar eso, por Dios. Sí. Yo tengo dos hijos todavía menores de edad. Una de diecisiete y una de doce. Ambos están locos por irse del país, hermano. Y no son los únicos. ¿Uno cuándo de pelado pensó en irse del país, hombre? Ah, pues de viaje de pronto sí, pero de paseo, de erradicarse. ¿Cuál era tu sueño infantil, Marino, que querías salir del país a conocer qué? No, a mí me ha gustado siempre, lo que más me ha gustado en la vida ha sido aprender. Aprender. E innegablemente, cuando uno viaja, aprende. Cuando uno viaja, aprende. Y sobre todo lo que a mí más me interesa aprender, que es la parte cultural, eso para mí ha sido muy interesante siempre. La parte cultural. Eso para mí ha sido muy provocativo. Me ha agradado, me ha gustado, lo he soñado. Entonces, mi sueño fue ese siempre, tener la oportunidad de aprender y aprender y no la desperdicio. O con la gente misma, de la gente aprendo mucho, de la gente pues que vale la pena, ¿no? Gente que no vale la pena aprenderle nada. Sobre todo la gente que andaba a la patanería. Yo a los pataneros no les aprendo nada. Yo le aprendo a la gente educada. Y para ser educado no hay que ir a Harvard. Para ser gente, mejor dicho, para ser gente no se requiere ir a grandes universidades ni de Colombia ni del mundo. Yo conozco gente de extracción popular, gente muy humilde, gente con poca academia pero gente decente. Para ser respetuoso de los demás, inclusive de la opinión de los demás, no se requiere mucho estudio. Porque lleva una cantidad de violentos y de patanes con grados y posgrados también, ¿no? El que es guache, el gamberro, siempre lo será viejo. El marielito siempre lo será. El marielito o el gamberro. Tenga los títulos que tenga. He leído gente con grados y posgrados en medicina. ¡Ja! Caramba. Qué atrocidades que les he leído en redes sociales. Y a veces me digo a este como médico no le pongo una uña encarnada, pues. Pero bueno, sigamos adelante. Yo recuerdo cuando estaba pelado, cuando estaba pelado, yo siempre soñaba con ir a ver fútbol a la Argentina, por ejemplo. Yo era pelado y siempre me ha gustado el fútbol. Y yo, ¡ay, qué rico! Debe ser ir a un partido de esos. Y después uno va cambiando los niveles y entonces ya era, ¡ay, qué bueno ir a un mundial! Siempre, ¿no? En torno a la profesión y bendito sea Dios, gracias Señor por tantas cosas buenas que nos ha dado. ¡Vea! ¡Escuche! Daniel Martínez, 12 segundos en la del Algarve, Marisol. Ganó Fabio Jacobsen en Algarve, 12 segundos Daniel Martínez. Y en Andalucía, el mejor colombiano fue Harold Tejada a 26 segundos. Bien, bueno. Arrancamos con, porque ya arrancó esto de la temporada del ciclismo marino. Oiga, marino, impresionante, pero impresionante esa recuperación de Egan Bernal. Era Egan ya haciendo ejercicio, caminando, tal. No, no, bravo, un bravo ese Bernal. Además tiene que hacerlo, ¿no? Es parte de la recuperación. La fisioterapia de eso es una cosa tenaz. Tenaz y como alguna vez me dijo el doctor Ochoa Uribe, yo salí de una cirugía de una extremidad, de una rodilla para ser más exactos. Y estando ahí en el área de recuperación, después de salir del quirófano, recibí, la primera llamada fue del doctor Revereo Ochoa Uribe. Me han operado entre su hijo, Germán Alberto, y el doctor Jaro Lozada, ahora el directivo del Deportivo Cali. Y el doctor Ochoa me dijo, mi hijo, no se olvide lo siguiente, el 50% de la cirugía y el otro 50% es la fisioterapia. No hay nada que hacer. A usted le hace la intervención quirúrgica, mi hijo, y si no le para bolas a la recuperación que es la fisioterapia, olvídate, no ha hecho nada. Entonces, le toca o le toca. Además, un jugador con, perdón, un hombre con disciplina, el deportista, cualquiera que sea su deporte, es disciplinado. Entonces, eso también contribuye mucho, ¿no? Pues que es joven, que tiene un arresto físico importante, un arresto físico atlético importante, y aparte de ello, la disciplina vieja. Que los tipos del ciclismo todos los días a las 5 de la mañana, todos los días a las 5 de la mañana, haya competencia, no haya competencia, sean profesionales, no sean profesionales. Entonces, imagínate lo que es el trabajo de fisioterapia del señor Egan Bernal. ¿Ah? Sí, no, no. Tiene que ser evidente la recuperación, ¿no? Debe ser evidente. Por ejemplo, eso. Claro, claro. Ahora, un gordo, un gordo barrigón que se la pasa todo el día chupando cerveza, en una esquina jugando parqueso dominó, y hace una intervención, pues, de una rodilla, yo no sé, menisco, lo que sea. Imagínate, por ejemplo, si me ha ido a fisioterapia, ¿verdad? Irá cada ocho días. También es eso, ¿no? Sí, claro. También es eso. Pues nos alegra mucho, nos alegra mucho, porque yo te digo que a mí sí, pues, la recuperación tuya de fisioterapia, ¿cómo anduvo? ¿Cómo, líder? En el caso tuyo, la operación fue un éxito, pero la recuperación de la fisioterapia, ¿cómo anduvo? No, bien, 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 porque me tocó con la primera hermana, dejaron losada, una muchachona, uniría pardollada, muy hermosa, muy querida, muy formal, y sobre todo muy dulce en el trato, ¿no? Que es tan importante, yo creo que un paciente, así no sea paciente terminal, pues, de cualquier cosa, requiere de eso, hombre, requiere de eso, ¿no? de quien lo trata, sea formal, sea dulce, hay gente muy hostil, hermano, hay médicos muy hostiles, pero cuando el médico, cuando, digamos, la fisioterapista, quien sea, una persona afable, mira, y esto, tal, 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 uno, uno corresponde, no, me dediqué, me dediqué, claro, me dediqué, claro, había que salir adelante, había que salir adelante, muy bien, Marino, venga, hoy Copa Libertadores, para nosotros hay un par de juegos, pero sobre todo uno, que es muy importante para nosotros, hoy va a jugar Olimpia, frente a la Universidad César Vallejo, partido que se va a realizar en Asunción, partido es a las 7.30 ahora de Colombia, y de allí, sale el rival del Atlético Nacional, en la Copa Libertadores, que comienza a disputar Nacional el 24, Nacional está en la fase previa, va ganando Olimpia, 1-0, le ganó en Lima, al equipo de la Universidad César Vallejo de Perú, de manera que hoy hay que estar pendiente, porque de allí va a salir uno de los rivales, de los equipos colombianos, en la Copa Libertadores. Don líder, Rosaleida Gordillo, nos responde inmediatamente desde Bruselas, dice, las colores más grandes son las de Brasil y Ecuador, Colombia tiene aproximadamente, 4.000 colombianos en Bruselas, me quedé corto cuando dije mil y algo, 4.000 colombianos aproximadamente en Bruselas, ¿ya? Entonces ya sabes que te escuchan en Bruselas como un tiro, como un cañón. Un país bellísimo, ¿no? Bellísimo eso. Sí, claro. Esa plaza central de Bruselas es un espectáculo, y hay una ciudad, Brujas es bellísima, bellísima, bellísima. Un saludo a toda la gente en Bélgica, toda la gente que nos escucha por aquí. Bueno, yo te he dicho, es que vos me crees a mí. Dime. Crea a mí. Te he dicho que todo esto lo mueve la plata, y vos no, que no, que la plata, la plata es la que mueve todo este cuento, ¿ya? Resulta que, pues ya se tomó la determinación, que Brasil y Argentina tienen que jugar el famoso partido que no pudieron realizar en Sao Pablo, por el tema que él fue del ingreso de una autoridad sanitaria, y que los argentinos no habían cumplido, y bueno, en fin, todo este cuento, todo lo que se armó. Esta mañana me enteré, por intermedio del politólogo, que el partido lo podrían hacer en julio o agosto, y adivina dónde lo quieren hacer. ¿Qué partido? Brasil y Argentina. Allá. Adivina dónde lo quieren hacer. ¿A dónde? Pensá, decime. Si me decís que Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, muy para atrás. Hombre. Ah, entonces. Lo quieren hacer donde hay billete. Ah, allá arriba. ¿Y quién tiene el billete? Los cataríes. Ah. Lo quieren hacer en Qatar porque los cataríes, que no les duele una muela. Ahí sí, al otro lado del charco. Sí. Los cataríes que no les duele una muela, le han dicho a Brasil y Argentina que fueron multados, entre otras cosas, multas que ascienden más o menos a 800 mil francos suizos. Venga para acá. Le han dicho a los argentinos, a los brasileros, como diría nuestro amigo Javier Fernández, tú, tranquilo, nosotros pagamos la multa y el partido se hace en Qatar. Imagínate, pues. Y a un argentino que le digas eso, no, 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 no. Eso es convencer a los brasileros. Un argentino, un brasilero, un colombiano, hombre. No, pero los argentinos, ay hermano, más que cualquier otro, olvídate. Ellos terminan de convencer a los brasileros. No, ya es un hecho. Si están las apuestas así, van para allá. Eh, no, eso lo van a hacer allá en Qatar. Además, los dos selecciones están clasificadas y se pueden ahorrar una platica y ganarse otra platica. Claro, y además que lleven los titulares con suplentes allá para engañar a esa gente, que eso sí. No puedan salir ya así. Además, además yo le decía esta mañana al Poli, en el consejo de redacción que tuvimos con Mario y con el Poli, yo les decía, me parece lógico, ¿no? Porque, porque es también como una abriboca de lo que puede ser el campeonato del mundo. Claro está, habría un punto negativo para eso, pero eso también lo resuelven ellos, que es que julio, agosto es verano en Qatar. Ya. Y el verano qatarí, pues es un verano de una temperatura espantosa. Pero, pero, eh, como ellos tienen refrigerados esos estadios y como ellos ya tienen lluvia artificial y tienen tanta cosa, eso lo terminan haciendo allá. Sí, claro. Sí. No tiene vuelta a Dios a eso. No tiene vuelta a Dios. No va a tener vuelta a Dios, de manera que puede ser julio, agosto, ¿no? Eso de, de, del partido de Brasil contra Argentina. Y otra noticia internacional con jugador colombiano a bordo, es lo de Jerry Mina. Parece que a Jerry Mina se le acabó la temporada por la lesión que sufrió recientemente. Jerry Mina, jugador de el Everton. Entre otras cosas, con este nuevo técnico le estaba yendo bien a Jerry Mina, pero termina lesionándose, imagínate. Ajá. Jerry Mina. ¿Viste el gol de James o no? Sí, marcó gol, ¿no? Y eso que estrena, estrena técnico, ¿no? Sí, sí, sí. El técnico, el técnico ahí le dieron puerta. Le dieron puerta a Laura en blanca. Sí, le dieron puerta. Se fue el hombre y, ya, pero, pero volvió a marcar y ya lleva cuatro golcitos, cuatro goles. Cuatro goles, sí. Sí, no, golcitos no, cuatro goles. Golcitos con una pelota pequeñita, chiquitica, ahí sí, cuando uno hace un gol con una pelota pequeñita, dice un golcito. Claro, cuatro goles. Lo que sigue siendo, con todo respeto, también uno lo tiene que decir, pero es la verdad, pues como yo lo siento, ¿no? Es mi verdad. Sigue siendo una liga muy discreta, Marino, muy discreta. Eso lo sabemos de sobra, pues. Lo sabemos de sobra. Nosotros sabemos, todos sabemos que, todos sabemos a dónde está el fútbol de alta competencia, Alemania, Inglaterra, España, Italia, y de ahí para abajo. Tiene discusión, pues. Y yo creo que la liga donde está ahora James está en un tercer o cuarto ringlón. Inclusive una liga que puede estar a la par con nosotros, ¿no te parece? No sé. No me atrevería tanto. Ah, bueno, no sé. No me atrevería tanto. Pero yo sí, políticamente la veo como una liga muy discreta. Sabemos que la gran carpa es otra. Óyeme, escucha este dato. Sí. Ya me bajaste la caña cuando te dije 230 millones de litros de agua, eran para 100 millones de personas en un día. Te voy a dar este dato, espero que no me bajes la caña hoy. 112 millones de espectadores fue el cálculo de las personas que vieron el Super Bowl ganado por Los Ángeles Rams. Amigo, eso es una cosa impresionante. No se le da nada que hacer. Y eso nos están implorando pues para vender, para vender abonos, la DM3. Para vender abonos y las cosas. Eso no. Comprame un cupo. Sí, eso no, no, olvídate, eso no. Ni están rifando las emisoras boletas para eso. Para que la gente vaya. No, viejito, no, 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 no. Siguiente. Mira, solo con la jornada inaugural. Una locura. Solo con la jornada inaugural. Ya no más. Y ahí para allá lo que se venga, todo eso, imagínate. Sí, imagínate nada. Sí, nada. Es algo fantástico. Eso se sabía también. De los grandes espectáculos del mundo. Pero el dato es complementado con el siguiente, con el siguiente hecho. El mejor resultado de las últimas cinco ediciones. ¿Cómo te parece? El mejor resultado en audiencia de las últimas cinco ediciones. Y eso siempre fue un éxito. Sí. ¿Vos entendés algo de eso o no? No, no. ¿Cómo es el asunto? A ver, contámela. No, 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 yo tengo la menor idea. Le voy a preguntar a Marisol, que Marisol sí sabe de eso. Que le repitas a Marisol a ver si de pronto da bien con bola. Yo no tengo la menor idea de eso del fútbol americano. Yo veo que es un deporte, pues, para tener semejante audiencia, es un deporte espectacular. Pero como sepa de eso, no tengo la menor idea. Yo tuve un amigo hace muchísimos años, uno de esos amigos adinerados que he tenido yo. Así como he tenido amigos pobres, pues he tenido unos cuantos también envilletados. Y ese hombre, pues ya tenía acá, ya se daba el lujo de tener, pues, televisión internacional. Sí. Y cuando estaban en ese evento, hermano, ese hombre no estaba para nadie, ni para amigos, ni para amigas, ni para nada de nada. ¿Viste? De ese tamaño era. Claro. Además, con cultura gringa, ¿no? Porque, pues, la adolescencia, parte de la niñez, su educación había sido allá. Entonces, imagínate. Ahora, como vos a mí no me crees, entonces te voy a decir. Y las mujeres menos. Tuvimos un colombiano en el fútbol americano. Sí, ¿hola? Contame a ver. Ah, para que te des cuenta. Fuad Rebeis. ¿Cómo te parece? Muchacho de 16 años, que vivía en Miami, ¿no? Jugó profesional en la National Football League, la NFL. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Una belleza. Colombia no hay en todo lado, hermano. En todo lado, no solamente en México. Mira, para combinarle un poquito a todo esto, voy a aquel amigo Jimmy Martínez, nuestro queridísimo colega de otra gran emisora que nos retransite, que es Tropical FM Canadá. Dice lo siguiente, primero que todo, excelente frente a frente, dice, los colombianos son el grupo de inmigrantes sudamericanos más grande en Canadá y el segundo grupo de inmigrantes hispanos después de los mexicanos. En total, la comunidad colombiana en Canadá suma 167 mil personas en todo el país. ¿Cómo te parece? 167 mil personas colombianos tenemos allá en Canadá. ¿Y los que faltan? ¿Y los que faltan? ¿Sabes quién vive en Canadá? Bueno, viven muchos colombianos y seguramente muchos colombianos famosos o muchos colombianos que se han destacado en sus actividades, pero quiero destacar uno del deporte. En Canadá vive Víctor Mora García, ese gran atleta colombiano. Oíme, líder, por aquí me sale Diego Fernando Silva, que es un colombiano, un caleño de acá del barrio Sucre, pero ya de muchos años radicado en Estados Unidos y muy amigo del famoso Super Bowl. Entonces me dice ¿Y qué es lo que quiere saber don líder del fútbol americano? Que con mucho gusto le absolvo el interrogante. Entonces, si quieres, plantearle las preguntas y él nos graba un informecito para mañana y nos cuenta. Sí, que nos cuente a todos, no solamente a mí, sino a todos. ¿En qué consiste el juego? Ya. Porque uno lo que ve es una cantidad de tipos grandotes tirándose el uno encima del otro detrás de esa pelota ovalada. Bases del concurso, mejor dicho. Sí, sí. ¿Cómo es el juego? Que nos expliquen un poquito solamente a mí, sino a los que no saben. Ahí tiene disposición y lo llamo de una vez. Espérate, verás. Ahí tiene disposición y en este momento lo llamo a Diego Fernando Silva, que es el diseñador de mis cubiertas de los libros. Él es quien me hace ese inmenso favor siempre. Te voy a ver si tiene disposición para que nos cuente por aquí cuáles son las bases del concurso. Aquí lo estoy marcando ya directamente a Nibir. Marcale, a ver, marcale. Su lugar de residencia. Ya me debe contestar en breve. Aló. Diego Fernando, bienvenido. Estamos aquí en el Frente a Frente y el líder quiere conocer inicialmente las bases, las bases del concurso. Las bases del concurso. Cierto, es decir, lo elemental en el fútbol americano. A qué se juega y cómo se juega. Ok, mira, juegan pues dos equipos, ¿no? Como en el fútbol, como en el soccer normal. Mira, acá hay el perro que comienzan a ladrar los yacá también. Los yacá comienzan a ladrar inmediatamente. Sí, esa es la más. Se juega en dos fases, ataque y defensa. Para eso, cada equipo tiene una formación. Una formación de ataque y una formación de defensa. Por eso se ve que cambian los jugadores cuando están defendiendo y ponen unos jugadores más ágiles y más rápidos cuando están atacando. Hay uno que es pues el el pibe del barrio obrero, digámoslo así, de cada equipo que es el 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 quarterback que es el que tiene, el que piensa las jugadas, el que se encarga de poner la bola para que los otros corran. Y la idea es, como te digo, llevar la bola en cuatro opciones cada turno lo más cercano al área de gol. Se puede anotar gol, bien sea llevando la bola hasta el área de gol, lo cual da seis puntos más una anotación por patada que haría siete puntos cada touchdown. O, si el equipo no alcanza a llegar hasta el área de touchdown, entonces tienen la posibilidad de patear y meter la bola por esa especie de de yunque, no sé, de tridente que hay allá, el pateador que es otro especialista, tiene que poner la bola en medio de esos dos palitos, eso da tres puntos. Al que más sume puntos al final del juego es el que gana, si llegan empatados entonces se juega a overtime. Acá creo que en ninguno de los deportes les gusta quedar empatados, el baloncesto juega también overtime, el fútbol americano juega overtime, antes en el fútbol, en el soccer normal jugaban también a una tanda de penaltis que cobraban de una manera diferente a como la cobrábamos nosotros en Sudamérica. Básicamente a eso es a lo que se juega. Bueno, y es algo muy apasionante, entiendo, ¿no? Sumamente apasionante. Oh, eso acá hermano, es que acá, por eso, por eso es que es como por temporadas los deportes, o sea, hay una temporada del fútbol, hay una temporada de béisbol, hay una temporada de baloncesto, ahora mismo juegan la temporada de baloncesto y acaba de terminar la del fútbol americano, pero la de baloncesto apenas está en la mitad. Cuando termine la de baloncesto empieza el entrenamiento de primavera de los del béisbol, entonces ninguna competencia eh... No enfrenta. Con otra, ¿me entiendes? No enfrenta. Cada una tiene su audiencia. Claro, no enfrenta, claro. No, no enfrenta. Y hermano, eso por ejemplo, los tiquetes para el Super Bowl, esos están vendidos desde tiempo, pues, o sea, lo que dicen ustedes, allá no rifan las boletas, ni hacen canje, ni nada de eso, ¿no? Eso está vendido desde hace tiempo y ya se sabe la sede. Claro, y son temporadas. Con antelación. Claro, bueno, te agradezco mucho, Diego Fernando, la explicación, muy amable, muy querido, como de costumbre. Sí, son temporadas. Es que aquí queremos las cosas, es todos los días. Queremos fútbol todos los días, queremos clima todos los días, queremos beber todos los días, queremos joveo todos los días, así es muy difícil, por temporada, líder. Sí, claro, tiene que ser, no, eso es uno de los modelos que uno tendría que copiar, el modelo gringo, donde los deportes no se cruzan, donde los deportes de alto rendimiento no se cruzan. lo otro que tendremos que mirar es el manejo que los gringos le dan al deporte olímpico, que tampoco pues aquí lo queremos mirar. No, hay muchas cositas para mirar. Bueno, líder, almuerce pues, mi hijo, almuerce. que bien se lo merece. Hoy estoy detrás de una información, no me la han dado todavía, pero estoy detrás, ¿cuáles fueron las conclusiones de la reunión entre Reginaldo Rueda y la Federación Colombiana de Fútbol? Ah, qué bueno. Por aquí Gustavo, van a ver qué fue lo que pasó. Mi amigo Gustavo Luna, compañero, que anda de vacaciones, pero se animó a escribir, mire, dice, llevar el balón en posesión, hasta el área de meta, se le llama anotación, o touchdown, siete puntos cada uno, no me tiene idea de la cosa. ¿No sabes quién iba a jugar fútbol americano? ¿Quién? Le ofrecieron. Ah, un futbolista de, de, de sóccer, ¿no? Claro, a Chilaber. A Chilaber, correcto. A Chilaber le ofrecieron ser jugador de fútbol americano, precisamente por esa patada que tiene, ¿no? Y la contextura física. La contextura física y lo pelión. Porque a veces el que agarre ese huevo se lo lleva el y, ¿no? Bueno, me dicen acá que la reunión continúa, entre Rueda y la Federación Colombiana de Fútbol, se están escuchando explicaciones de lo que pasó en las dos últimas jornadas. Bueno, señor. Entonces mañana me tiene todo el paquete, señor, si es tan amable. O nos tiene todo el paquete, pues a los oyentes del Frente a Frente. El costalado de noticias. Líder, que pasen buena tarde. Bueno, Marino, saludo y un abrazo a todos nuestros oyentes. Como diría aquel, aquí y acuyá. Aquí, allá y acuyá. Bye, bye. Chao. La calidad no se improvisa, son dos máximos, Frente a Frente.